El precandidato a la Alcaldía de Managua por Alianza por la República, don Alejandro José Fiayos Navarro, llegó a un trámite de mediación con el abogado Pánfilo Orozco, quien acusó por el delito de injurias satisfecho. Fiayos Navarro dijo que le quedan ocho acusaciones en su contra. Son ocho entonces, vamos bien, vamos bien. Y bueno, yo gracias a Dios que salió bien esta, el doctor Orozco, que es una persona comprensiva, y yo mismo acepto que nunca ha sido a título personal, eso es lo que hemos quedado. Quizás al calor de la noticia que recibe, que va detenido, él dijo que yo le había pedido 10 mil dólares. La forma en que lo dijo, que estaba enfocado, dio la idea de que yo le había pedido a título personal 10 mil dólares. Fiayos Navarro despotricó en contra del contralor colegiado Guillermo Arguello Poesí, de ser supuestamente quien a título personal le quiere hacer daño al pedir que se realice una auditoría en el INIFON. O sea, el doctor Guillermo Arguello Poesí, con su honorabilidad que tiene, yo creo que está haciendo muy mal en pronunciarse antes, y vamos a tomar pues algunas acciones jurídicas, porque él ha tratado siempre de denigrarme, de desprestigiarme, lo ha dicho públicamente, ¿verdad? Y yo no lo voy a permitir bajo ningún punto. Yo creo que estamos en una cruzada para que aquí en Nicaragua se haga justicia. Si él quiere inventarme algo, lo puede hacer perfectamente. Si él quiere mandar gente que me invente cosas, lo puede hacer en este país. Todo puede suceder. Pero el doctor Arguello Poesí está haciendo muy mal, y lo digo públicamente, muy mal en estarme acusando sin haber entrado a la Contraloría INIFON. La Contraloría, en uso de sus legítimas facultades, pretende realizar auditorías en el INIFON. La Contraloría General de la República no solo tiene facultades, sino que está obligada a auditoriar donde crean que puede haber necesidad de practicar tal diligencia. Nos han dicho que tres auditores iban a visitar INIFON. Hasta anoche, a las 10.11 de la noche, no había llegado ningún auditor a INIFON. El juez suplente del juzgado segundo local del crimen de Managua, doctor Moisés Rodríguez, declaró en el juzgado quinto local del crimen, donde interpuso la primera acusación de ocho que aún tiene don Alejandro Fiayos en su contra. Yo sigo manteniendo mi posición y vamos a ir hasta el final en este proceso. Hay que ver, uno es trámite de mediación y el otro de conciliación. Este, porque la ley le permite, pues, y esa es una muestra que yo no quiero con él ningún entendimiento ahí. Quiero que él demuestre, que él demuestre todo lo que él hizo. Antenor Peñazolano, 100% Noticias, El Canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!